Zaire, Cisneros, Sarona y San Roque son nuestros equipos de voleibol en la Superliga 2. Vamos a hablar de uno de esos conjuntos gran canarios, el San Roque. Y para ello ya está con nosotros esta mañana uno de sus jugadores, Isaías Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Fátima. Bueno, pues una pena, Isaías, porque resta solo un partido para que acabe la temporada. Y se han quedado muy cerquita, ¿no?, de poder disputar el playoff. Bueno, sí, al final nos quedamos a puerta del segundo puesto. Pero, bueno, la temporada no fue tan negativa. Tenemos un equipo muy joven y hay que seguir trabajando y la tendencia es mejorar para el año que viene. ¿Qué les ha faltado? ¿Qué crees que podían haber hecho un poquito mejor para llegar, Isaías? Sí, siempre queda ese un poco de mal sabor de boca porque te quedas a puerta y sabes que con un poco más a lo mejor podías meterte. Pero, bueno, eso queda como un aprendizaje también. Y seguramente para la próxima con más experiencia el resultado será diferente. Por tus palabras entiendo que no era el objetivo, ¿no?, a principio de temporada, pese a haber estado tan cerca. Sí, en verdad la idea de meterse la teníamos todos, pero sabíamos que la competencia era muy difícil. No era como obligación meternos, pero sí, teníamos la ilusión y a punto estuvimos. Entiendo que ahora tienen las ganas, la idea, ¿no?, de terminar la temporada con una victoria, esa última jornada contra el Lleida. Exacto, exacto. La idea ahora es hacer el último partido en casa, brindar a los espectadores con un excelente partido y terminar con un buen sabor de boca. Individualmente, cuéntanos, Isaias, ¿cómo ha ido la temporada? ¿Qué valoración haces? No, de mi parte bien y del equipo en general también. Al final hubo lesiones también en momentos importantes de la temporada que no son excusas, pero al final eso no ayuda. Pero es lo que pasa normalmente en cualquier equipo, todos los equipos están sujetos a eso, pero en general el balance es positivo porque los jóvenes han portado mucho y van cogiendo experiencia. Y para ayudar al equipo en el futuro yo creo que estaremos mejor el año que viene. La valoración también es buena respecto a los MVP, ¿no?, a ese mejor jugador de la jornada que te has llevado en varios partidos. Ah, sí, eso ayuda también al final a motivarse personalmente y bueno, cuando coge ese premio significa que el equipo también ha acompañado y que yo pude ayudar y eso para mí es una satisfacción muy grande. Isaias, cuéntame también porque hablas todo el rato en futuro, ¿eso quiere decir que la próxima temporada vamos a poder disfrutarte en las filas del San Roque? Bueno, eso no se sabe, pero yo siempre hablo en futuro con positividad, pero eso no se sabe, pero esperemos que estaremos juntos la temporada que viene, sí. No es el primer equipo canario, ¿no?, en el que formas parte. El año pasado, hace dos años también estabas en el Aries. Estás siendo ya un experto, ¿no?, de los equipos de Superliga 2. Sí, sí, yo ya llevo por aquí bastantes años. En verdad hace siete ya jugué aquí también en Gran Canaria, en el Siete Islas, en Superliga. Y hace tres en Cisneros y luego en el Aries y ahora aquí, pero sí, me gusta bastante vivir en Canarias, me encuentro bien, me siento como en casa y por eso estoy siempre por aquí. Te preguntaba antes individualmente cómo había ido la temporada, pero para los que no te conozcan como jugador dentro de la cancha, ¿cuáles crees que son tus mayores virtudes, Isaias? Bueno, yo en ese momento de mi carrera creo que aporto experiencia, sobre todo al equipo joven y ayudar, que ya tengo bastante bagaje en la liga, conozco a todos los equipos básicamente. Yo creo que eso es lo que aporto, tranquilidad en los momentos que hace falta y sobre todo aportar calidad, que es lo que tenemos que aportar a todos. Aportar puntos, aportar todo lo que hace falta para conseguir las victorias del equipo. Bueno, pues muy bien, nos quedamos con esas virtudes y ojalá poder seguir viéndolas y disfrutando de ellas en algún equipo canario la próxima temporada. Muchas gracias Isaias Sánchez por estar esta mañana con nosotros aquí en Buenos Días Canarias. Muchas gracias por la invitación.